Yo no moriré, no importa que mi cuerpo se ha destruido por tu piel. Mi deseo se vuelve a me levantarán, porque son los grandes. Hablaba muy nazán, hablaba muy nazán. Los derrotaré, pase lo que pase. Vamos a hablar. A la mierda. Se grita, ese no. Lo que brote, habla mi telwig. Este amigo es igual. ¿Qué mierda? Me dice que estaba hablando aquí. Te habla mi telwig. Así mismo, mi telwig. Te llamo para informarte de que fueron uno de los ganadores de los 10.000 dólares. Así es, bro, de los 10.000 dólares. Te llamo para darte ciertos requisitos para felicitarte. Te felicito. Apunta este número para que no ponga una recalia a la 200. Oye, 829, trepa el de frito, una ala y un mulito. Apunta ese número para que no ponga una recalca a la 200. Te vamos a esperar. Te vamos a esperar. Te habla mi telwig. Te habla mi telwig.